Y aumenta la crisis en el condado de Los Ángeles al incrementarse el número de contagios por el coronavirus. Según las últimas cifras, Adriana, el condado ya es el epicentro de la pandemia en el estado de California. Algo que tiene preocupado a las autoridades, evidentemente, y es Josué Bran, que tiene más información acerca de esto. Adelante, Josué. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. A medida que la pandemia lleva su curso en California, en el estado ya se presentaron un aproximado de 11 mil nuevos casos de personas que han contraído lo que es el COVID-19. Y esto está preocupando al Departamento de Salud Pública, ya que no se están dando abasto lo suficiente y se espera que estas dos últimas semanas sean críticas. Específicamente en el condado de Los Ángeles lleva un aproximado de 40 casos de personas infestadas. ¿Cómo es esto en números? Hay un aproximado de 4 mil 500 personas ya que contraron lo que es el COVID-19, de los cuales 78 personas han muerto. El día de hoy me encuentro acá en el sur de Los Ángeles, donde las personas están haciendo lo que son los exámenes pertinentes para que pueda hacerse los exámenes de una manera muy particular, ya que no es necesario que usted se salga de su vehículo, todo lo hace dentro del vehículo. Y el Departamento de Salud Pública también invita a la comunidad que siga el cuidado necesario, no salga al menos que sea necesario, lávese las manos frecuentemente con agua y jabón y siga las indicaciones. Y si tiene que salir de su casa, salga preparado, use guantes, mascarillas para evitar el contagio social. Y recuerde, son seis pies de distancia que tiene que estar dentro de una persona a otra. Ahora tendremos más información para el noticiero de las 5, Josué Brán reportando en vivo desde Los Ángeles. Compañeras, regreso con ustedes al estudio. Josué, gracias por tu informe.